Buenas tardes, gracias por la presencia y sobre todo a la organización de la desbandada que está haciendo un trabajo fenomenal en esta lucha memorialista en la que estamos todos involucrados. Estaba yo con mi sesgo, profesor de historia, dando una especie de clase de las que solo daba a los chavales de instituto y que ahora después de cuando me jubilé hace 14 años pues seguí dando a otros centros escolares de la Sede Media. Y por eso estas imágenes, para recordar un poco, de contextualizar cuál fue la lucha de la 13 brigada internacional como del resto de las 6-7 brigadas internacionales que existieron. Pero nosotros nos centramos, lógicamente, en la 13 brigada internacional que fue la que estuvo presente en esa confrontación entre las fuerzas fascistas que perseguían a los 200.000 o cualquiera que sea el número de huidos o desbandados que huían de los fascistas e iban hacia la libertad, hacia el territorio de la libertad. Y las fuerzas republicanas, cuyo primer elemento de choque que frenó ese avance fascista fue justamente la 13 brigada internacional. El contexto lo sabéis muy bien. Ya desde que se dio el golpe de Estado en julio, las fuerzas fascistas dieron su apoyo al golpe de Estado, a la subrelación, determinados a que triunfara el golpe de Estado y, por tanto, la dictadura que Franco después finalmente, al cabo de tres años, logró imponer totalmente y civilizadamente durante 40 años. Pero España quedó bastante sola por el resultado de la, vamos a llamarle, traición de las potencias democráticas. No sucede, parece que no sucede lo mismo en los años 30, en la década actual, porque ese comportamiento que ahora se tiene con respecto a Ucrania no se tuvo entonces y se rajaron las potencias democráticas, no ayudaron a España y dejaron que intervinieran las potencias fascistas de forma totalmente descarada e impune. España se quedó sola, pero no del todo, porque hubo muchos voluntarios y muchos jóvenes del mundo 35.000, 40.000, quizá más, que vinieron a España a ayudar al pueblo español a combatir el fascismo. Y también hubo una intervención importante de la Unión Soviética que proporcionó a la República las armas que hacía falta para resistir, al menos durante dos años, a la embestida fascista. Junto con esta ayuda militar de la Unión Soviética, también hay que contar con otras ayudas como la de México, lo que fue decisivo fue la formación de estas unidades militares, brigadas mixtas internacionales, brigadas internacionales, que se fueron formando en Albacete, como todos sabéis, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, luego la 150, luego la 129, y también había un voluntario alemán que decía ¿y por qué no acordarse de la 86 brigada internacional? Pero esto es otro tema para historiadores. Lo cierto es que en Albacete se formaron esas brigadas internacionales que comenzaron a apoyar de forma activa al pueblo español, al pueblo madrileño en Madrid, en la defensa de Madrid. No fueron los que decidieron la defensa de Madrid, pero contribuyeron a la defensa de Madrid, porque además su presencia, que era escasa, porque eran dos mil, no llegaban a dos mil, los voluntarios alemanes, húngaros, polacos y franceses que llegaron a Madrid, eran solamente una décima o una vigesiva parte de los defensores de Madrid, pero la presencia de esos dos mil voluntarios internacionales supuso un apoyo moral definitivo, decisorio, para que el pueblo madrileño decidiera a defender cara su libertad frente a los fascistas. Luego después, como sabéis, aparte de que el terreno de la guerra fundamental fue durante, hasta marzo del 37, en la zona de Madrid, unas batallas sucesivas de la carretera de la Coluña, la batalla del Jarama, la batalla de Guadalajara. Mientras tanto, mientras el peso fundamental de la guerra se centraba en Madrid, las otras fuerzas fascistas del norte y del sur, pues, hacían sus propias intervenciones, el norte, para conquistar toda la rica zona industrial de País Vasco primero y luego después caerán Sartander y Asturias. Y en el sur, ya sabemos que Caipo de Llano lanzó una ofensiva, primero la ofensiva de la cintura, en diciembre del 36, sobre Andújar, Lopera, Jaén, que era el objetivo fundamental, pero allí fueron frenados, como todos sabemos, allá por la Navidad del año 36, por la 14 Brigada Internacional y también la 6ª Brigada Mixta, dirigida por Miguel Gallo, que luego después va a tener una participación importante también en la, digamos, contraofensiva republicana frente a la base fascista en febrero, que vamos a ver ahora. El mapa, lo conocéis, lo acabo de ver yo también ahí en la exposición que Magnitsi debe haber hecho una desbandada, ahí en la serie de exposiciones. Entonces, sabemos la historia, las fuerzas fascistas entraron, las italianas y las españolas, en Málaga, y luego iniciaron esa carrera para perseguir a los 200.000, o insisto, el número es con interrogantes, que huían hacia el territorio republicano, hacia Almería. Todo parecía, bueno, ya no hace falta insistir en, porque ya hemos oído bastante, y lo conocéis bastante bien, pero lo cierto es que fueron frenados en Motril. Fueron frenados en Motril, ¿por quién? Por la 13ª Brigada Internacional. Llegó el batallón Chapayef, que fue el primero que llegó, llegó el día 13 a Guadulce, y Miguel Gallo, jefe de aquel sector, de la 6ª Brigada Mixta y del sector, decidió que el Chapayef tenía que ir a confrontar directamente a las fuerzas franquistas que habían conquistado Motril después de pasar el Guadalceo. Y, efectivamente, conquistaron Castel de Ferro, Cala Onda, el día 15, el día 16, y decidieron que por aquí no pasaréis y no pasaron. O sea, impusieron ya esa cortina de hierro que prácticamente va a enfrentar con muy pocos cambios hasta el final de la guerra. El batallón Chapayef. Pero los fascistas, viendo que efectivamente por ahí era difícil pasar, porque ya había un muro de contracción suficiente, trataron de hacer la infiltración por la Alpujarra, dando un rodeo, para que, de esa manera, aparte de encontrar una zona libre para operar, además podían embolsar a las tropas republicanas que estaban en la costa. Y Miguel Gallo decidió que tanto el batallón Chapayef, que había estado operando en la costa, como el nuevo batallón francés, el Guillemín, que había llegado un poquito más tarde, se colocaran en puntos estratégicos al norte y al sur de la Alpujarra a lo objeto de impedir esa operación, esa maniobra fascista de llegar a Almería por la Alpujarra. Y lo hicieron bien, como saben. Bueno, aquí tenéis una imagen interesante que también he visto en la exposición, esa imagen grabada que hace un alemán, en el cual se ve la tragedia de la desbandada, vista por un alemán, por un voluntario alemán. Y el batallón Chapayef, que plantó cara e hizo dar la vuelta a los fascistas para que intentaran esa progresión por la Alpujarra. Pero, insisto, tanto al norte, el Chapayef, en las faldas de Sierra Nevada, como el batallón Guillemín en la Sierra de Alpujar, fueron los dos gotes sobre los cuales giraron las puertas de contención del embalse fascista. No pasaron. No pasaron tampoco por ahí. Y ahí se quedó ya prácticamente, digo, con algunas ligeras modificaciones, fijada la frontera entre la libertad, como diría el diputado Fernando Valera, entre la barbarie y la libertad. Tenemos algunas fotografías de esos voluntarios que estaban en la zona de Sierra Nevada, en Pintres, en Pórtugos, en Trevelex, donde ahora se está haciendo, se están haciendo este verano, se hizo la segunda marcha de Sierra Nevada, impulsada por Fernando Alcalde y la Asociación 14 de Abril. Bien, son imágenes que conocemos bien porque hay una exposición que hizo el propio Fernando Alcalde sobre este tema y que está transitando por distintas localidades de Andalucía y también de fuera de Andalucía. Al final, el resultado fue este. El Frente Republicano quedó en la enganada, quedó, tal como vemos en este mapa, que muchos de vosotros conoceréis. Pero la Tierra Civilidad Internacional formaba parte de un colectivo mucho más amplio. Todos ellos, todas estas brigadas, lucharon de una forma muy valiente, decidida, leal, generosa, ofreciendo su sangre. De esos 35.000, entre 6 y 8.000 murieron y están enterrados, como diría Hemingway, esta forma parte de la tierra española. y más del 80% recibieron una huella de su lucha en forma de herida, heridas que podían ser más o menos graves y que a muchos le llevaron a situaciones muy anómalas. Estoy recordando, estoy recordando, estoy recordando que de un sueco del batallón de Carandré que en la Copa de Guadalajara perdió los dos brazos, una mitad de la pierna, una herida en el cráneo y él siguió viviendo una situación lamentable, pero una situación digna porque era capaz de seguir viviendo y aguantó hasta el año 56. A pesar de todo no voy a entrar en si fue correcta o no la decisión del presidente del Consejo de Ministros Negrín de retirar las brigas internacionales es otro tema aparte pero lo cierto es que fueron retirados el 24 de septiembre del año 38 y lo que me interesa es recalcar que el discurso de la pasionaria en Barcelona el 28 de octubre y el discurso anterior tres días antes del doctor Negrín en en les Plucas de Llego de Art en el monasterio cerca del monasterio Poblet para entendernos fue el discurso que marcó la memoria de las brigadas internacionales no lo vamos a ver está ahí pero creo que es importante acceder a él entenderlo para saber cuáles cuáles son los elementos básicos de la memoria de las brigadas internacionales desgraciadamente después de las después de la de la retirar de las brigadas internacionales vino la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial borró en Europa el recuerdo de las brigadas internacionales a pesar de que muchos de los voluntarios que habían luchado en España luego continuaron la resistencia en Italia en Chocoslavia en Francia y en su repetida en Rumanía y en sus repetidos países no se puede tener la resistencia francesa sin la ayuda de los de los voluntarios internacionales pero menos todavía la italiana y la chocoslava porque los principales dirigentes líderes de esa resistencia partisana eran brigadistas internacionales y a pesar de todo el olvido hace destrotos y la memoria de las brigadas extranjeras se borró en la historia luego después de años más tarde y estamos hablando de 1960 perdón del año 1940 en que empieza la guerra comenzó el 39 pero bueno 40, 60, 20 años más tarde surge una reminiscencia de ese pasado a través de un libro que dura la sabiduría de los pueblos del mundo con la República Española y eso dio paso a que se publicaran muchos libros y comenzaran a hablar en el mundo y después más tarde en España estábamos en España estábamos en España el silencio se comenzaron a hablar del tema de las brigadas internacionales en el mundo de una forma ya digna una forma que era más exacta en España sin embargo como ya sabemos aparecieron esos infundios de los libros de de César de la Cierna no me acuerdo el apellido es que Ricardo de la Cierna Ricardo de la Cierna y otros otros infundistas que siguieron echando la basura que habían echado en los años de la guerra y posteriores a la guerra pero sin embargo hubo una excepción que fue la de Andreu Castells este catalán que había sido había formado parte de la 129 brigada internacional hay que tener en cuenta que en las brigadas internacionales al principio eran casi 100% digo casi 100% internacionales pero al final de la guerra ya eran 70-80% de los componentes de las brigadas internacionales ya eran españoles españoles cuya mayoría como estamos viendo se identifieron perfectamente con la lucha de los internacionales y con la lucha lógicamente del pueblo español digo una de las cosas que hacemos nosotros en la AVI es justamente atender a las peticiones de información de brigadistas de fuera y de dentro de España sobre la lucha de sus de sus antepasados su padre su abuelo aquí en la en la guerra de España y realmente es que realmente se sentían se sentían totalmente identificados no todos lógicamente pero una buena parte con lo que se estaba haciendo en España bueno lo cierto es que el el redescubrimiento de las brigadas internacionales a partir de los años 60 y 70 sobre todo 70 va a dar lugar a la formación de asociaciones mecorrealistas en todo el mundo no exactamente en los años 70 pues en los 80 en los años 2000 de hecho en España la AVI se creó en 1995 y su principal tarea era volver otra vez a recuperar la memoria de aquellos voluntarios de la libertad como se le llamaba con el objeto de conseguir en primer lugar cumplir la promesa del doctor Negrín de que estos voluntarios que eran se habían ganado la españolidad por así decir tenían que recibir eran dignos de recibir la nacionalidad española se discutió el tema en una sesión de cortes en diciembre de 1995 se aprobó por mayoría con solamente tres abstenciones no hubo ningún voto en contra y finalmente el resultado fue este que estáis viendo a la pantalla que lo había viendo hace tiempo un real decreto del infame Rey en el cual se dice eso que se han ganado sus derechos a tener la nacionalidad española ya sabemos que como las leyes entonces prohibían la doble nacionalidad pues tuvo que venir la ley de memoria histórica de Zapatero para decir que se podía tener la doble nacionalidad en este caso completo de los brigadistas internacionales pero había otras cosas que hacer por parte del AVI que era crear un archivo de los brigadistas internacionales a base de donaciones las donaciones que los propios brigadistas que vinieron en el año 96 a celebrar el homenaje bueno perdón primero había que hacer un gran homenaje en toda España y ese homenaje se hizo en octubre de 96 el más importante fue Madrid donde se concluyeron 300 y pico brigadistas pero también se hicieron homenajes por toda España en Gijón en Albacete en Valencia en Barcelona y en otras localidades que no voy a repetir se hicieron muchos homenajes de tal manera que ese año 1996 fue un año importante desde el punto intermemorialista porque los medios de comunicación reconocieron la importancia que tuvieron las brigadas internacionales y bueno fue un punto importante de partida ¿qué ha pasado después? pues pasa lo de siempre los brigadistas fueron desapareciendo poco a poco en el año 2001 ya llegaron unos no llegaban a 100 brigadistas los que vinieron a participar en esos homenajes que hacíamos cada 5 años en 2006 vinieron unos 60 en 2011 vinieron 4 y en 2016 vino uno Vicente Almudéber que era nacido en Marsella religiosa internacional nacido en Marsella pero de origen valenciano y bueno el último homenaje que hemos hecho en 2021 pues no ha venido ninguno porque todos habían ya muerto el último en morir fue José Almudéber José Almudéber pero el año pasado murió su hermano que había luchado en el ejército de la República de la Visión ¿qué hacer en estas circunstancias? pues muy es difícil nosotros tenemos una serie de tareas con respecto a a lo que tenemos que hacer y la tenéis ahí hacemos homenajes que hemos hablado acrecentamos el archivo de Albacete ahora está en Albacete impulsamos la colocación de monumentos placas memoriales y también de denominación de vías públicas en lo que podemos difundimos su historia mediante foros y jornadas que hemos hecho algunas o dando charlas y conferencias como aquí prestando apoyo a documentar a las personas interesadas en el tema hace poco nos vino un chico de la Facultad de Ciencias de la Información diciendo que quería documentación y apoyo para hacer un trabajo sobre los sobre el batallido Browski Browski se supone sobre los voluntarios polacos es que fue un colectivo importantísimo eran 4.500 voluntarios polacos y 60% de origen judío y con una compañía judía exclusiva que fue la compañía Botwi presentaba exposición tenemos dos exposiciones que podemos presentar a petición de los que quieran exhibirlas mantener lógicamente contactos con asociaciones de amigos y familias de las brigadas internacionales así como con otras asociaciones memorialistas en el caso de la desbandada que se ofreció y que además tenemos que reconocer y encomiar la labor intento de coordinación tan difícil en estos tiempos para que las iniciativas no sean individuales sino que vayan conectadas unas con otros es una labor que tenemos pendiente todavía y finalmente da satisfacción lo dije antes a las familias que quieren saber que fue que hicieron y sus padres o sus abuelos en España donde estuvieron que batallas hicieron que les pasó todo ese tipo de cosas que forma parte de esa memoria familiar pero también de una memoria correctiva que es la memoria de los demócratas la memoria de que hay que mantener de los que fueron oprimidos y derrotados pero que tienen la dignidad de conocer y que tenemos la obligación de reconocer los que ahora estamos aquí porque sin reconocer la labor de los que lucharon por la libertad no hay libertad bueno pues unos cuantos monumentos que hemos impulsado nosotros en Morata de Ajoña en el campo de batalla en Madrid que fue otro campo de batalla de las brigadas internacionales aquí está su principal impulsora Isabel Pilar tenéis ahí en Albacete que fue la sede de las brigadas internacionales en Gijón Estocolmo Londres por todo el mundo hay entre 150 y 200 memoriales dedicados a las brigadas internacionales en España tenemos unos 80 y es es importante que esto siga que este momento siga adelante que sigan abriéndose nuevas calles nuevos monumentos allí donde tuvieron un papel significativo porque hay que recordar la labor de esos 35 mil voluntarios aquí repetimos lo de siempre de 52 países esta mañana discutía bueno discutía hablaba con una compañera digo es que vinieron de más de 70 países gracias gracias